Saludos, bienvenidos a esta nueva serie de videos que vamos a estar publicando en YouTube. En el día de hoy vamos a estar hablando específicamente del programa Network Manager. Network Manager es un programa que viene ahora instalado en las versiones de Red Hat por defecto, por default, y se utiliza para configurar las interfaces de Red Wireless, LAN, VPN y otras interfaces. Les recomiendo que si les gusta el contenido, por favor, denle like para que el canal siga creciendo y que otras personas les recomiendan el video. Se suscriban al canal, dejen su comentario si les gusta el contenido, si les gusta el video, si les gusta el material, si tienen alguna sugerencia, si no les gusta, por qué no les gusta, qué ustedes entonces nos recomiendan para que a ustedes les guste el contenido, de qué tipo de temas ustedes desean que hablemos, ¿verdad? También les vamos a recomendar que entren a la página wiki.vidalinux.org con HTTPS, si ustedes ven acá arribita, esta es la dirección que ustedes van a utilizar para entrar, HTTPS wiki.vidalinux.org En el caso de hoy vamos a estar entrando al área donde dice Network How To's y ahí vamos a ver el How To's que se llama Network Manager, que es el que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Ok, vamos a empezar hablando de Network Manager. Network Manager fue creado por Red Hat. Es un programa que se utiliza para manejar las interfaces de red, añadir IP address, configurar el gateway, configurar los DNS, añadirle otra interfase virtual, etc. Se llega usando por defecto desde la versión 7 de Red Hat, pero también en la versión 6 se podía utilizar instalándolo manualmente. Hoy en día es bien común que en los cursos de Red Hat esté documentado el Network Manager. Anteriormente lo hacíamos a través de Command Line utilizando un archivo. Todavía sigue disponible esos archivos, pero realmente yo no recomiendo que los utilicen ya. Yo recomiendo que se enfoquen en aprender Network Manager y pues ya no utilicen los archivos de configuración como hacíamos en el pasado. Ahora tenemos la opción de utilizar Network Manager, que es una manera más dinámica para configurar nuestra interfase de red. Vamos a ver directamente la línea de comandos. Yo estoy aquí en la versión de Alma Linux, que es la que estamos utilizando. Alma Linux es una versión basada en Red Hat y está basada en la versión 8 de Red Hat. Hay varias variantes de Red Hat en el mercado. Está CentOS, está Alma Linux y hay otra que se llama Rocky Linux. Nosotros entendemos que la más confiable ahora mismo es Alma Linux, que está basada en una empresa que lleva tiempo en el mercado. Desarrollan una distribución también que se llama Cloud Linux. Y pues es una fundación sin fines de lucro que se creó hace poco con el fin de crear una variante de Red Hat o una alternativa a CentOS manejada por una comunidad de usuarios y baqueada por una empresa estable en el mercado. No voy a hablar mucho detalle en el video de hoy, pero en un video que vamos a estar publicando más adelante, vamos a explicar las diferentes versiones que hay basadas en Red Hat y cuáles son las mejores, por qué, cuáles son los pros y contras. En el día de hoy vamos a trabajar con Network Manager. Vamos a empezar viendo el servicio y cómo trabajar con él. Como les estaba mencionando anteriormente, utilizamos unos archivos para configurar el network. Esos archivos están localizados en etc. sysconfig network-scripts y dentro de ese directorio estaban los archivos de configuración del network. Actualmente no tenemos nada dentro de ese archivo y obviamente utilizando también el comando ifconfig tampoco lo tenemos disponible en versión 8 de Red Hat. Tampoco lo tenemos disponible en versión 7 por default. O sea, por defecto no viene instalado, pero sí se puede instalar un paquete que se llama NetTools que nos proporciona ese comando. Ok. Lo primero que vamos a identificar es cuál es nuestra interfase de red. Nuestra interfase de red es la que debemos identificar primero antes de empezar a trabajar con Network Manager. ¿Cómo identificamos nuestra interfase de red? Si no tenemos el comando ifconfig, pues vamos a utilizar el comando ip. ip.addr.show Ese comando nos va a desplegar las diferentes interfaces de red que tenemos disponibles. Entre ellas podemos ver ahí la loopback, que es la interfase de red que siempre está disponible, que tiene el ip address 1.27.0.0.1. Tenemos ETH0 y ETH1. En este caso vamos a configurar ETH0. Ok. ¿Cómo vamos a configurar Network Manager a través de la línea de comando? Si ustedes se fijan, no tenemos gráfico en este servidor. Todo es a través de línea de comando. Lo primero que vamos a hacer es añadir un ip address a nuestra interfase ETH0. Network Manager a través de la línea de comando tiene un comando que se llama nmcli. Network Manager Command Line Interface. Ok. Y a través de ese comando, pues que nosotros vamos a utilizarlo para configurar nuestra interfase de red. Vamos a añadirle un ip address. Ok. Vamos a utilizar el comando nmcli. Vamos a desplegar cuáles son las interfaces que están activas actualmente en nuestro sistema. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues nmcli.com.show Actualmente, ustedes ven que el comando nos dio un resultado con una pantalla en cero. O sea, no nos desplegó ningún resultado. Lo que significa que no tenemos ningún profile, ninguna interfase configurada en Network Manager. Y eso es lo que vamos nosotros a hacer ahora. Vamos a añadirle una interfase. nmcli com add com dash name lo que significa es el connection name que es un nombre genérico que nosotros le vamos a asignar y le vamos a poner aquí eth0 para que sea más intuitivo. ¿Verdad? Para nosotros identificar esa interfase con el nombre de la interfase de red física. ¿Ok? Luego del connection name pues le vamos a decir ipv4.method que es el método que va a utilizar la interfase para adquirir el IP address. Como va a ser manual pues nosotros vamos a decirle que el método va a ser manual. Ahora si fuera dhcp pues entonces aquí iría method auto. ¿Ok? O sea que si nosotros fuéramos a configurar la interfase que utilice dhcp pues ahí le escribimos auto. ¿Ok? Luego de el método vamos a decirle vamos a escribir el nombre de la interfase de red física. En este caso es eth0. ¿Ok? Luego que identificamos el nombre de la de la interfase o del device. ¿Verdad? Pues le vamos a a especificar el el IP address ipv4 ipv4 punto address 192 168 75 punto 15 slash 24 ahora especificamos el gateway ipv4 punto gateway le escribimos el el gateway 192 168 7 5.1 luego del gateway especificamos los DNS 4.2 punto 2 punto 1 4.2 punto 2 punto 2 y al final le decimos autoconnect yes lo que significa es que se va automáticamente activar la interfase siempre siempre que el servicio de network manager inicia por ejemplo cuando la máquina sube o cuando la máquina enciende la máquina o el servidor o el desktop lo que sea pues el servicio de network manager activa y automáticamente activa nuestra conexión ok aquí yo tengo un error que tenía que añadir en cualquiera de los lados no al principio ni al final ethernet ok ahí ustedes ven como lo añadió la interfase y ahora el comando nmsli show nos va a desplegar esa interfase se supone que ya yo tenga conectividad con el gateway 192 168 75.1 75.1 y damos enter y ahí lo tenemos ya está dando está conectando con el servidor con el router perdón el comando pin nos confirma que hay conexión con esa interfase o con el router de nosotros con el gateway en este caso ese es el gateway obviamente la interfase y el IP address en el caso de ustedes puede variar esa interfase 192 168 7515 o ese IP address es el que yo tengo interno en mi LAN ¿verdad? en el caso de ustedes puede variar no va a ser el mismo ya una vez añadimos nuestro IP address pues tenemos internet vamos a darle un pin al dns que es un dns externo público y ahí ustedes ven como el da pin también podemos dar un pin a yahoo.com y si el el sistema nos responde pues tenemos internet o sea tenemos conectividad hacia afuera hacia el internet ok y ahora nosotros lo que podemos hacer ahora es verificar si el sistema cuando sube activa esa interfase vamos a darle un reboot ok ahí el sistema subió se supone que ahora ahí tenemos la interfase de red activa con el IP address vamos a darle un pin nuevamente a yahoo y ahí ustedes ven como ya tenemos conexión automáticamente con yahoo.com o con cualquier dirección externa en el internet ok ahora vamos a ver de nuevo el archivo o el directorio donde estaban los archivos de configuración del network anteriormente y ahí ustedes ven que se añadió un archivo de configuración ifcfg guión eth0 si nosotros le damos un less a ese archivo vamos a ver la configuración que el sistema agregó verdad vamos a agregar agrandar esto a pantalla un poquito para que podamos ver el output completo y ahí vemos el el resultado de ese archivo verdad estamos viendo todos los parámetros que añade network manager nosotros podemos editar directamente ese archivo y cambiar el ip address o sea yo puedo venir aquí y decirle vi etc sysconfig network guión script isfg eth0 y puedo venir aquí y decirle vamos a cambiar el ip y el 15 por el 16 cerramos el archivo grabamos y le decimos aquí nmcli calm down eth0 y le damos up nuevamente se supone que ahora ip address show def eth0 tengamos un ip adiós mira 16 no me lo cambio vamos a ver si es nmcom reload down y up ahora si lo cambio entiendo que el que hizo el cambio realmente fue el reload vamos a cambiarlo nuevamente con otro ip para confirmarlo vamos a ponerle el 18 y entonces vamos a decirle aquí nuevamente nmcom nmcli con reload y entonces vamos a darle nuevamente down eth0 y up ok y entonces ahora confirmamos el ip address que tenga el 18 si o sea que es bien importante ejecutar también el comando reload cuando hacemos un cambio directamente en el archivo de configuración yo les recomiendo que si ustedes van a utilizar el archivo de configuración le den reload con el nmcli ok si usted no le hace reload no no se van a aplicar esos cambios ahora nosotros podemos utilizar otro método para modificarlo podemos utilizar el comando nmcli con modify la interfase que se llama eth0 y le damos aquí vamos a añadir un nuevo ip address 4 ip before a punto address 192168 punto 75 punto 20 slash 24 y ahí entonces con el ustedes ven el signo de más que es el plus verdad le estamos agregando ese ip address a esa interfase un ip address adicional ahí estamos añadiendo no estamos removiendo ni reemplazando el que está activo ahora mismo ok entonces le decimos o ejecutamos el comando con down eth0 y luego hacemos un up y se supone que ahora cuando yo ejecute el comando ip add show def eth0 el me despliegue dos interfaces o dos ip address que yo tengo configurado en esa interfase ahí ustedes pueden ver la .18 y la .20 ahora si yo quiero reemplazar una de esas dos pues entonces o eliminar pues entonces aquí yo en vez de un plus le pongo un menos y con ese con esa instrucción yo estaría reemplazando la ip 20 ok ahora le doy un down y luego le damos un up entonces confirmamos nuevamente con el comando ip add show def eth 0 y ahí ustedes ven que ya la .20 no existe ok o sea que si nosotros quisiéramos añadir una interfase lo podemos hacer con dos métodos podemos utilizar el comando de network manager command line interface que es el nmcli o podemos ir directo al archivo etc sysconfig network guion script cfg eth 0 pero con con el comando verdad con si lo hacemos a través del archivo de configuración pues tendríamos que ejecutar el comando reload aquí también aparte de los demás que ya yo ejecute reload ok con el comando reload le decimos al network manager que lea nuevamente que refresque el archivo de configuración ok bien importante que también nosotros podemos verificar el status del servicio network manager con el comando system control espacio status espacio network manager network con la n mayúscula y con la m mayúscula es bien importante que lo hagan de esa manera porque si no no va a encontrar el servicio si yo lo hago con network manager sin las letras mayúsculas el servicio o el sistema me va a decir network manager .server could not be found si lo hacemos con las mayúsculas que así es que realmente se llama ahí vamos a ver que el servicio está running está corriendo ok perfecto ahora lo que vamos a hacer es nuevamente vamos a eliminar esa interfase si yo quiero eliminar una de las conexiones que están activas en network manager primero que nada yo le doy show para que nos despliegue esas interfaces si yo quiero eliminar una le dan con del y el nombre de la interfase que en este caso se llama eth0 ok ok que vamos a hacer ahora vamos a añadirla nuevamente nmcli con add con dash name eth0 if name eth0 ipv forward punto method manual type ethernet ipv forward punto address 92168 7 5 punto 15 slash 24 el slash 24 es el prefijo del network que en este caso empieza desde el ip 1 hasta el 254 ip before punto gateway y ahí el gateway viene siendo 192 168 75.1 y por último aquí le ponemos los dns ipv forward punto dns 4.2 punto 2.1 y 4.2 punto 2.2 2 autoconnect yes y ahí tenemos ya la interfase de red se supone que ahora yo haga o ejecute el comando ip addr espacio show y ahí tenemos ya la interfase eth0 con la ip address 192 168 75.15 confirmamos que tenemos internet le damos un pin a google o a yahoo.com y ya tenemos internet ok confirmamos nuevamente que el sistema rebotea y se inicia las interfaces ip addr show ahí tenemos el ip le damos un pin a google y ahí contesta ok ok entonces ahora lo que yo voy a hacer es conectarme desde mi máquina física a la máquina virtual a través del protocolo ssh que es una conexión encristada desde mi máquina a esa máquina virtual utilizando el usuario root nos conectamos a la máquina y aquí confirmamos que estamos dentro de la máquina ok con el ip address 192.168.75.15 perfecto ok ahora lo que vamos a hacer es configurar la interfase de red en bridge que es una interfase bridge una interfase bridge es un puente que podemos establecer entre la máquina física y entre la máquina virtual para compartir el ip por ejemplo vamos a suponer que la máquina física en este caso es la 192.168.75.15 que es esta que está aquí vamos a suponer que esta es la máquina física verdad si yo quiero correr una máquina virtual dentro de esta máquina tendría yo que crear una interfase bridge que esa interfase bridge sirve como un puente entre la máquina física y la máquina virtual y le permite interactuar o comunicarse con la red que tiene esa máquina física en este caso en mi máquina física yo tengo una interfase virtual o una interfase puente que me permite comunicar la máquina virtual con la máquina física eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora utilizando network manager ok vamos a ir aquí al tutorial create bridge interface como crear una interfase puente utilizando network manager ok vamos entonces a eliminar la interfase que añadimos nm con del eth0 ahí borramos la interfase que teníamos añadida ahora mismo no tenemos nada y lo primero que vamos a agregar es la interfase ok vamos a ejecutar el siguiente comando nm con nmsli con add type bridge autoconnect yes y entonces le decimos con name br0 if name br0 ok y ahí tenemos ya la interfase activa si escribimos if ip add show vamos a ver las interfaces que tenemos activas y entre ellas vamos a ver la eth0 lo ven tenemos eth0 eth1 y br0 o sea que entre las interfaces que nos despliegue el comando está la interfase puente que acabamos de añadir una vez añadimos esa interfase le vamos a añadir la interfase física que va a ser la esclava en este caso va a ser eth0 nmcli com add type slave perdón bridge guion slave autoconnect yes com name le vamos a poner br0 eth0 y le vamos a decir entonces que el interfase es if name eth0 master que es la tarjeta master va a ser la bridge la br0 ok lo añadimos y se supone que ahora vemos a través de el comando nmcli con show vemos dos interfaces tenemos la interfase br0 y la br0 guion eth0 ok lo que nos falta ahora es añadirle un ip address a la interfase master que es la br0 que significa master y slate la tarjeta master es la que va a contener el ip address y la tarjeta esclava es la tarjeta física ok ahora entonces le vamos a añadir aquí nmcli com add con perdón modify br0 ip forward punto address 192 168 75 punto 15 slash 24 ip forward punto method manual ipv forward punto gateway 192 168 75 punto 1 ipv forward punto dns 4.2 punto 2.1 y 4.2 punto 2.2 ok se supone que ahora yo tenga aquí ip ddr show ahí tenemos ya el ip address en la interfase no no tenemos el ip address vamos a ver qué pasó ok tenemos el comando nmsli con modify br0 ip address ahí tenemos el ip address ese tardo un poco en lo que activa la interfase ok cuando ustedes vean la interfase las dos interfaces en verde significa que las dos están activas ya ok se supone que ahora yo tenga conexión vamos a ver vamos a darle unos minutitos a ver ahí lo tienen ahí lo tienen ya funcionando ok ya tenemos nuestra interfase bridge si yo aquí ejecuto el comando ip addr show def br0 ahí tenemos ya la interfase con el ip address ok y se supone que desde la máquina física yo pueda conectar ahí lo tiene y entonces yo pueda entonces ahora instalar paquetería pueda conectarme al internet pueda actualizar el sistema etc etc ok entonces ahora yo puedo también añadir una máquina virtual y utilizar la interfase br0 como puente verdad lo que significa que comunico la máquina virtual con la máquina física y con el network que está externo en la máquina física con nuestro local area network ok entonces vamos a hacer ahora otra configuración tenemos dos interfaces de red verdad ahora mismo yo tengo aquí si yo escribo el comando ip add red show tenemos eth1 y eth0 lo que vamos a hacer es vamos a salirnos de esta máquina vamos a entrar aquí directamente con la consola con la máquina virtual directamente en la consola de la máquina virtual vamos a eliminar entonces el bridge que tenemos ahí y vamos a ejecutar el comando para eliminar esa interfase nmcli con del brth0 y br0 ambas interfaces van a estar eliminadas no tenemos nada ahora mismo ok lo primero que tenemos que hacer para configurar nuestra interfase team o sea el network teaming se utiliza para configurar dos interfaces de backup por ejemplo si la interfase eth0 se muere por alguna razón se daño o le pasó algo y no no activa pues está la interfase eth1 que va a servir de backup o sea que si la interfase eth0 se daña la interfase eth1 va a continuar las operaciones sin ninguna interrupción en el servidor ok en este caso vamos a utilizar dos interfaces eth1 eth0 ok lo primero que vamos a hacer para crear nuestra interfase team vamos a ejecutar el comando nmsli com add type team com name team0 if name team0 config empezamos entonces en la parte de la configuración en runner name active backup cerramos siempre es bien importante confirmar que no tenemos ningún error ortográfico antes de ejecutar el comando vamos a confirmar que tenemos todo bien ok tenemos esto bien está bien aquí todo lo veo bien vamos a ejecutar el comando ejecutamos el comando creamos la interfase luego que creemos esa interfase le vamos a añadir el ip address y el gateway la información de la conexión ¿verdad? cuál va a ser nuestro ip address cuál va a ser el gateway y nuestro dns vamos a ejecutar el comando nmsli con modify nombre team 0 de la interfase ipv4 al punto address 192 168 75 punto 15 slash 24 ipv4 al punto method manual ipv4 al punto gateway 192 168 75 punto 1 ipv4 al punto dns 4.2 punto 2.1 coma 4.2 punto 2.2 ok el comando ejecutó sin ningún problema entonces ahora vamos a añadir las interfaces o las interfaces de red física nmsli com add type team guión slave com name team 0 dash eth 0 if name eth 0 master team 0 confirmamos que todo está bien escrito antes de darle enter al comando ahí está bien entonces nuevamente ejecutamos el mismo comando modificamos eth 0 con eth 1 y ahí ya tenemos nuestra interfase activa o sea nuestras interfaces añadidas para activar entonces el team 0 ejecutamos nmsli con op team 0 y entonces se supone que ahora ejecuta el comando ip address show dev team 0 y tengamos el ip address ya confirmado ahí lo tenemos lo único que nos faltaría hacer es darle un pin alguna salida de internet pin menos c3 yahoo y ahí ya lo tienen ok si queremos confirmar que nuestra interfase de teaming está funcionando y que tenemos backup de las interfaces que configuramos eth0 y eth1 tendríamos que desconectar una de estas interfaces como lo hacemos utilizando el comando nmsli device disconnect y la interfase en este caso vamos a desconectar eth1 ok ahí está desconectado se supone que ahora yo pueda darlo yo continúe teniendo internet vamos a darle un pin a yahoo punto con ahí tenemos todavía conexión ahora si yo conecto nuevamente la interfase con el comando en vez de disconnect connect y entonces ahora disconnect a la eth0 se supone que también tenga internet si ahí lo tienen ahí vio como activo la interfase de backup ya ustedes confirman de que la interfase está funcionando está utilizando las dos interfaces de network para salir hacia internet en caso de que una de esas interfaces falle pues la otra va a continuar la operación sin ningún tipo de problema ok bueno con esto concluimos nuestro tutorial esperemos que sea de su agrado el contenido que estamos compartiendo si usted entiende que el contenido fue productivo que le gustó denos un like suscríbase al canal y esté pendiente siempre a este canal porque vamos a seguir publicando nuevos tutoriales de la plataforma linux vamos a publicar diferentes tipos de tutoriales esperamos que haya sido de su agrado el contenido si usted le gustó denle un like si no le gustó denle un dislike pero déjenos en los comentarios porque no le gustó si usted tiene alguna sugerencia también le le sugerimos a usted que nos dejen en los comentarios esa sugerencia para nosotros poder seguir mejorando nuestro contenido esto sería todo muchas gracias por ver nuestro canal y hasta una próxima ocasión hasta luego